Bueno, José, ¿cuántos puntos hemos dicho que tiene de orden? 24 por 24. 48. Que detectan las células somáticas con el programa. La leche. Nunca mejor bien dicho. Está todo automatizado. Y ellas están entrenadas precisamente para disfrutar. Sí, llegan y suben. Y luego salen de golpe y salen todas por allá. Por allá o por aquí, depende de donde ellas vayan. Hemos dicho que el detector era, si alguna de ellas con el chis que llevan, tenían... No, esto es el lector. Ah, el lector, el lector. Bien. El detector está en este. Sí, sí, sí. Perfecto. Guau.